¿Lo mató? Tiene que ser de train station como las 6 ¿Qué te pasa? ¡No lo mató! Temo, que a tu izquierda, a tu izquierda, Temo ¡Estamos perdiendo! Nos sacan 40 tickets ya, solo 1 kill ¿Dónde pasó? Hay un MG en el segundo piso ahí Riguiendo train stations Dejando de sangrar ¡Dónde está la bandera! ¡Dónde está la bandera! ¡Dónde está la bandera! Ya, bueno Es de 22 a 360, eh Uff, son demasiados No, se retira apoyo Nosotros con dos banderas ya estamos, ¿no? Lo estábamos haciendo mierda de train Y el problema es en kills Y aparte estamos perdiendo train station